Consulta del Registro Nacional de Arqueólogos Para consultar el listado de los arqueólogos que se encuentran registrados, nos dirigimos al menú Registro Nacional de Arqueólogos, opción Consulta del Registro Nacional de Arqueólogos. Nos presenta una lista de los arqueólogos que actualmente se encuentran registrados, aprobados y cuyo indicador de información pública fue aprobado para ellos. Al dar doble clic sobre alguno de los registros de esta lista, se puede consultar el historial de intervenciones arqueológicas, en las cuales podemos visualizar las intervenciones en las cuales han participado como titulares, de acuerdo a su número de intervenciones finalizadas, pendientes o canceladas y unos datos básicos de la información de la misma solicitud, como lo son el número, el título del proyecto, la fecha inicial, fecha final y el estado de la misma. Para mayor facilidad de consulta, si damos clic sobre alguna de las cabeceras de sus columnas, vamos a poder ver u ordenar de manera alfabética, descendente o ascendentemente, la información que se está buscando.